Hola, vamos a jugar al Black Ops 6, que definitivamente es un juego que me acordaba que salía, no, sí, sabía que salía ahora, y me ha venido muy bien, porque esta semana no tenía preparado nada para hoy, así que oye, buenas noticias, es el primer Call of Duty, aunque digo el primero, que sale en Game Pass, aunque creo que con este han metido a la vez el Model Warfare 3, porque cuando yo le doy a instalar en la aplicación esta del Game Pass para PC, también en Xbox obviamente, pero en PC también, que es lo importante, está el juego este gratis, con el Game Pass, claro, o sea, tienes que pagar el Game Pass, eso no te libra a nadie, también te deja instalar el Model Warfare 3, creo, no sabía que era parte también de lo del Game Pass, pero bueno, mira, Black Ops 6, ¿a qué se juega en un Black Ops? Efectivamente, zombies. Así que vamos a jugar a zombies, y ya está, porque zombies de vez en cuando es una cosa que me gusta jugar, o sea, realmente, experiencia con el Call of Duty que tengo, de jugar multijugador, multijugador, jugué un poco al World of War, multijugador, y luego ya, Modern Warfare 2, de los originales, de cuando eran Call of Duty y Modern Warfare 2, y luego el Modern Warfare 1, después de que se llamaran Modern Warfare otra vez, jugué un poco, y ahora últimamente he jugado un poquillo al 3, al multijugador, pero de los Black Ops, no he jugado nunca al multijugador, yo creo, literalmente, lo único que jugué, eso es toda la experiencia que tengo de Call of Duty, y pasarme la campaña del Black Ops 1, pero al resto ni las he jugado, y la verdad es que las campañas del Black Ops, obviamente, son buenas, pero da igual. El resto, todos los Black Ops, sin contar el World of War, que me lo salté, ya digo, los zombies, lo único que he jugado a esta saga, ha sido zombies. Así que, vamos a zombies. Lo único que he jugado un poco para probar que el juego funcionaba, y tal, vale, ha sido... ¿Tengo técnicamente una pantalla guardada? No. Se puede guardar el progreso, esto es nuevo, han cambiado alguna cosilla en el modo zombies de este juego. Este juego tendrá mods, lo dudo, porque el único juego que tiene mods es el Black Ops 3, y la verdad es que si habilitaran mods para este juego, vendería muchísimo, porque el Black Ops 3 es uno de los juegos más vendidos luego en Steam siempre, cada vez que sale una oferta, es que no falla, porque tiene un montón de mods para el modo zombies. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Alguna vez he hecho a lo mejor algún vídeo de algún mod del Black Ops 3, porque es al que más he jugado, el Black Ops 3, como todo el mundo los zombies, porque como tiene mods... Pero bueno, se puede guardar la partida a mitad, lo cual es nuevo. Para llegar a rondas altas, pues viene bien, no tienes que estar 300 horas. Así que, oye, y vamos a probar las partidas. He jugado un poquito a Liberty Falls, ¿vale? Para probar. Y al final me he tenido que dejar matar, porque no tenía mucho rato ayer para probar esto. El juego salió ayer o antes de ayer, no me acuerdo cuándo. Me tuve que dejar matar, porque no tenía así de tiempo de más, pero la verdad es que vi que había la opción de guardar y continuar, pero no, quería empezar desde el principio. Y tal, pero... Tengo algunos... No... Bueno, problemas... Había un vídeo, que no sé si se puede volver a ver, de presentación de la partida, qué lástima. No he jugado nunca el segundo mapa. El segundo mapa seguramente sí que aparece el vídeo de introducción del mapa. Pero bueno, vamos a empezar Liberty Falls. Y ya hablamos. Hay desafíos diarios que la verdad es que me importan bastante poco. Tira... ¿Cómo inicio? Le he puesto en solitario, ¿verdad? Ah, que tiene una cuenta atrás aunque esté en solitario. Ok, vale. Ayer por la noche estaba medio dormido, no me enteré de la mitad de los menuses. No me he puesto a mirar los gobelgams que han vuelto del Block of Stress y todo eso. No me he puesto ni a mirar lo que hacen, o sea... He jugado esta partida un poquito solamente. Pero... La verdad es que... Es una queja un poco tonta, pero... ¡Wiii! Tirarse en plancha. A ver que me cuente en su vida. Vigilaré las cámaras corporales y os coordinaré. Que también me vienen para ver si está bien de volumen. Decirme, a ver, creo que estará bien. Pero... El mapa este, creo... Ah, esto es Game Pass. Me ha venido muy bien el juego. Este es el primer juego que han sacado, ya digo, de Call of Duty en Game Pass. Y la verdad es que me viene estupendamente, porque no tenía pensado comprármelo, por lo menos, de salida. A lo mejor iba a esperar un poco, ¿sabes? A que salieran más mapas y esas cosas. Porque... Juego mucho a zombies, o sea... Si juego a Call of Duty y juego a zombies... Casi siempre. Pero también te tiene que apetecer. Y no sé, todavía... Ahora mismo... Digo, bueno, me puedo esperar. No tengo súper muchísima prisa para jugar a este. Pero... Bueno, ya que ha salido en Game Pass, pues mira. Ya que tenía el Game Pass ahora mismo comprado. ¿Por qué no probarlo, sabes? Además que también, ya digo, hoy no tenía preparado nada para hoy. No he tenido tiempo. Así que me ha venido estupendamente. Y sí, los zombies tienen vida ahora. Jugué al Cold War, pero no recordaba... No recuerdo que tuvieran vida. En el anterior, en el Cold War, tenían barra de vida encima. No me super acuerdo. Pero... Ahora... Da más experiencia, da más puntos... No experiencia, da más puntos... Matar de disparo a la cabeza que de cuerpo a cuerpo. Eso lo han cambiado. En la primera ronda lo suyo era de cuerpo a cuerpo a todo el rato. Hemos perdido contacto con tres de nuestros científicos que intentaban detener el brote. Pero sí, han cambiado un par de cosas. Ah, bueno. Y tenemos los Gobelgams. ¿El primero es gratis? Creo que el primero es gratis. Los chicles... Vale, espero que no esté... No esté encima de los Gobelgams ni nada. No esté encima de nada de la interfaz. Vale, bien. Eso es bueno. Este primer mapa... El juego viene de base con dos mapas. Lo cual no es mala cosa, ¿vale? Y aparentemente el siguiente mapa lo van a sacar dentro de poquito. Creo que antes de final de año. Lo cual no está nada mal. Prácticamente viene con tres mapas de inicio el juego. Y no he visto el otro mapa. Pero este mapa... Me ha dado la impresión, lo poco que lo he jugado... Que es... Demasiado fácil. Cuando me... Ayer, probándolo un poco... Me tuve que dejar matar para terminar la partida. Digamos que... Mira qué amplio es. Es un problema tonto que tener, pero... Es casi demasiado fácil este mapa. Me parece a mí. Espero que no esté súper muy fuerte. A ver el sonido de los disparos. Un poquitín fuerte, pero creo que no molesta, ¿verdad? A lo mejor cuando estemos con arma automática... Si eso me decís, lo bajo un poquito. Pero vamos a ir abriendo cosas. A ver... Quiero probar el segundo mapa, sobre todo. No he mirado cómo se... No he mirado... Cómo se... Hacen los easter eggs. Pero tengo entendido que... Decirme si esto es verdad. Es que la verdad es que no he seguido muchas noticias del juego porque... Gracias. Dineros. No he mirado cosas así mucho más del juego porque ya digo, no tenía pensado a lo mejor comprarlo de base o jugarlo de base. Me iba a esperar un poco. Pero... Esto lo he oído de entrevistas. De antes de que salga el juego. Así que no sé si esto sigue siendo así o no. Pero me parece que... Fíjate. Ahora mismo tengo objetivos en el mapa de lo que tengo que hacer en la historia. En el Cold War era así. También. Te iba guiando al principio para desbloquear y hacer cosas en el mapa. Pero luego cuando salía el easter egg... Te dejaba de guiar, me parece. Y lo que pasa es que no estaban los easter eggs de salida en el juego. Pero luego sí. O sea, luego los metían al cabo del rato. Me parece que el easter egg ya está metido. O sea, ya hay... Pasos que hacer... Para conseguir cosas especiales en el mapa y todo eso. Pero me parece que decían que iban a meter un modo guiado. Pero lo iban a meter a lo mejor un mes o dos meses o un tiempo después de que salga el mapa. ¿Eso es verdad o lo he soñado yo? Es que no me acuerdo. Porque si lo hacen así podría ser interesante. Oye. Un modo al principio cuando sale el mapa. Para que la gente que le gusta descubrir cómo hacer los easter eggs. Vamos. Los secretos del mapa. Lo tengan que buscar y tengan que hacer lo típico de hablar entre la distinta gente de la comunidad. Para ver qué cosas han ido descubriendo y tal. Si el easter egg es muy difícil. Pero... El caso es que... Ayer me dio curiosidad. No he mirado cómo se consigue el easter egg hacer. Pero creo que el juego salió ayer, ¿no? O como mucho hace dos días. Lo que sí que he mirado es el easter egg musical. Porque ese me interesa mucho. Y en los dos mapas que hay es igual. Hay que buscar unos altavoces que... Si te digo... No unos altavoces, unos auriculares. Tres veces repartidos por el mapa. Lo que pasa es que miré dónde estaban y ya no me acuerdo. Así que voy a tener que descubrir lo que sé. Recuerde que en un banco se supone que hay unos auriculares de esos. Pero hay muchos bancos por el mapa. Así que voy a tener que descubrirlo también. Pero bueno, he visto que es exactamente igual de la misma forma en los dos mapas. Intentaré hacer eso. Intentaré... Podemos hacer el easter egg musical. Y a lo mejor intentar descubrir cómo son el easter egg... Grande del mapa. No tengo dinero. Voy a... Pongo hoy de balas. Una ronda más con la pistola solamente puedo hacer. Me parece súper raro... Que de más... Puntos disparo a la cabeza que cuerpo a cuerpo. Antiguamente aún así era más... Creo que era lo mismo. Era lo mismo. Y matar cuerpo a cuerpo es más eficiente porque no tienes que gastar balas, obviamente. Pero bueno. Esto sigue bastante el sistema del... Del... Del antiguo... Del anterior Call of Duty del Cold War. Del de la Guerra Fría. Tienes esto, que lo han cambiado el aspecto. Para poder desbloquear... Rarezas en las armas. Y luego tienes... Lo que pasa es que las armaduras las han puesto ahora en la pared. Que antes estaban en otra estación distinta. Casi lo prefiero en la pared. Y... Y... Y eso para poder fabricar otros objetos con cosas que te sueltan los zombies cuando los matas. A veces me han soltado... Una cosa verde. Creo que debería... Ir siendo hora... De coger algún arma. Lo que pasa es que no he visto... Cuando jugué no he desbloqueado esta zona. Como el juego me intenta mandar por el otro lado... Me gustaría... No sé qué armas hay en este juego. En el Cold War siempre me cogía la Galio 12 porque estaba completamente... Absolutamente rota. Esa escopeta. Es básicamente similar a una Spass 12 en otros juegos... En Modern Warfare o por ahí. Y estaba muy cheta. Aquí la verdad es que no sé qué arma coger. Me voy a tener que... Ir viendo a ver. Porque no la he visto. Lo pongo que jugué. C9 la usé y la verdad es que no me super encantó. A ver qué hay aquí. 17.50. Vaya. Pensaba que tenía ya dinero. Vale. Eso que te sueltan es para poder fabricar objetos. Habrá que irlo cogiendo. ¿Qué arma tenemos? Esta parece una pesada. Mil. Muchos dineros. Oye. No sé qué hace el Gobelgum. Regalo temporal. No me acuerdo. Por el nombre no te sé decir tampoco qué hacía cada uno de los caramelos. No quería usarlo. Quería saltar. Bueno. Definitivamente está haciendo algo el chicle. Pero no sé el qué. ¿Lo he usado o lo he guardado? Está activo. Mierda. Me podía poner la descripción de lo que hace. Esto sí que es nuevo. Zombies que están en el entorno. Out. Y se levanten. No hay ningún otro arma. Me parece recordar que en algún momento vi... Ah, bueno. Espérate. Maquinitas. Speedcola. Otra cosa. Esto se me hace raro. No hay que dar la luz. ¿Qué universo es este? ¿Cuál es el último mapa que había en el que no tenías que dar la luz? Yo creo que después de... Ah, espera. Esto es una AK. La AK-74 podría ser una opción de compra válida. Es cara. Pero mejor que ir con la pistolita. Ya va a ser. También, de nuevo, bastante costumbre porque jugué un poquito al Cold War. Pero luego, casi de inmediato, jugué un par de mapas. Oh, mira. Blindaje máximo. Después volví al Black Ops 3 otra vez, de nuevo. Y a lo mejor tengo que tocarle un poco a la sensibilidad. Estoy jugando con mando, por cierto. Aunque esté en PC en el Game Pass. Pero es que... La verdad es que los Call of Duty siempre los juego con mando. Aunque podría perfectamente jugarlo con teclado y ratón. Y a lo mejor me sería más fácil acostumbrarme a la sensibilidad. Creo que voy a tener que tocar la sensibilidad. Lo noto un poquito más duro. Que a lo mejor en el Black Ops 3, que es el que estoy más acostumbrado a jugar. Una cosa que mola mucho que han metido en este Black Ops. Que la verdad es que, nada más que por eso casi merece la pena. ¡Uy! Saltar. Y quedarse aquí de espaldas. O incluso saltar de lado. Y cosas así. Esa tontería me parece una buena incorporación. No es como en el Black Ops 3, precisamente. Que aunque tuviera el mejor zombies. Me quitaron mi tirarme en plancha. Y ahora puedes disparar cuando te tiras en plancha. Que es una cosa que antes no se podía. Siempre es lo que he querido en el Black Ops. Es una gilipollez. Pero ir con dos pistolas y saltar desde un tejado. Ir disparando mientras caes. Esas tonterías. Me parecen maravillosas y estupendas. Voy a tener que terminar la ronda. No hay suficientes zombies. No me acuerdo. ¿He cogido la calderilla? Sí, la he cogido. Lo hago automático sin pensar. Vale. Necesito dineros. Pero sí, el movimiento. Aunque hayan metido esto de correr de lado. Incluso correr para atrás y saltar hacia atrás. Que es una tontería, pero mola. Noto el movimiento un poco distinto. Me va a costar acostumbrarme. No sé si es, ya digo, costumbre del Black Ops 3 o es paranoia. Joder. Y otra cosa es que los zombies enseguida me están subiendo mucho de vida. Necesito un arma definitivamente mejor que una pistolita. La cual me quedan tres balas. Qué interesante. Vale, vamos a juntarnos todos. Seguirme, por favor. No tan cerca. Y vamos a usar esto. Vale. Vale, ya tengo puntos. Oh, no, 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 eso no. Vale, fallo mío. No quería coger la bomba nuclear. Aunque mira, ahora sí que tengo puntos de verdad, pero... Dame esto. No, le han puesto mirilla. Raro. 2000 para abrir. Voy a ir desblocando las cosas que me dice el juego que desbloqueé. Vemos todo el mapa. Y luego me intento buscar... El easter egg musical, por lo menos. Y me gustaría... Intentar empezar a descubrir cuáles son los pasos del easter egg general. Del easter egg grande. Porque que yo sepa, ya está en el juego. De hecho, buscando los pasos para seguir, pues lo típico que buscas easter egg musical, ¿sabes? Del Black Ops 6. Ya me salían vídeos de estos recomendados de los pasos o la guía para desbloquear el easter egg general. No me gusta mucho esta mirilla, la verdad. De los dos mapas. Y digo, joder, la gente como corre, ¿no? O sea, creo que no va a ser muy difícil... Deducir a lo mejor, porque si ya lo han resuelto... O eso es que la gente está... Poniendo los pasos... Y es mentira, todavía no está el easter egg entero desbloqueado. Y simplemente... Está la gente, pues, haciendo el clickbait. Pero no creo. La verdad es que en el Cold War... Los easter eggs no eran muy difíciles de deducir. También es que te lo indicaban, en cierta manera. Lo que había que hacer. No eran guiados, guiados. Pero no eran difíciles. Así que a lo mejor aquí en este juego tampoco son difíciles de deducir. Vale, con este arma automática a lo mejor sí voy a tener que bajar. Ligerísimamente el volumen. Vale, darme un segundito. Esperar. Están en una miaquilla, es un poquito alto. Aunque a lo mejor vuelvo a subir el volumen cuando desbloqueé el easter egg musical. Porque no sé qué canción será. Supongo que sean canciones nuevas. Pero imagino que sean canciones de Kevin Serwood, ¿verdad? Es lo que tiene, ¿no? Y no puedo esperar para escuchar nuevas canciones. La verdad es que... Alone. La canción de... ¿Cómo se llamaba el primer mapa? De Dimashina. Era cojonuda. Lost un poco menos, pero bueno. Y la verdad es que los otros dos mapas no los jugué. No estoy seguro de canción tenían, pero bueno. Vamos a ver. Hay cosas por el mapa que ya son sospechosas. Estas cosas. Estas tormentas de plasma de este de materia oscura o como se llame, localizadas. Que no parecen afectadas a los zombies. Tienen que ver con el easter egg seguro. Ah, mira. Aquí tengo el escudo nivel 3. ¿Cuánto cuestan? 10.000 millones. Maravilloso. Molaría que metieran... No sé si a Black Ops 4 el que lo hacía. Tienes que tardar un poco en poder coger las ventajas. No recuerdo si era Black Ops 4. Seguro que en algún mapa personalizado de Black Ops 3 lo hacían. Que eso me encanta cuando lo meten en algún mapa. Que no puedas coger los dobles de puntos, las nuques sobre todo, las bombas nucleares. Sin darte cuenta. Tienes que esperarte un segundito a que ya haya aparecido el símbolo. Para poder interactuar con ellas. Esta máquina es nueva. Y sirve para pegar puñetazos muy tochos. Pero ya lo... Oye, ¿esto sigue siendo gratis? Es gratis. ¡Qué raro! No estoy acostumbrado a utilizar los Gobelgams. Aunque Black Ops 3 sea el juego que más he jugado en plan zombies. También pueden ser dataminers los que han sacado los easter eggs. Es muy posible. Eso siempre, la verdad, es que... Fastidia un poco el... El tener que... No sé. Los pasos del descubrir cómo hacer el easter egg. Pero no lo he mirado cómo se hace. Solamente he visto que para el easter egg musical tengo que buscar tres auriculares. Lo que pasa es que no sé dónde está. Hablando de no saber dónde está. ¿Dónde está la caja? ¡Ay, Dios! Está por ahí. No me estaba fijando. No me acostumo a usar los Gobelgams. Porque los Gobelgams están muy chetos. Y hay una ley no escrita que es... No se utilizan Gobelgams en esta casa. ¿PhD tiene la música? No la oigo. A lo mejor si lo compro. Por lo menos, bueno, PhD y Flopper ha vuelto. Y ahora que se puede volver a saltar aquí, que hubo una época en la que no podíamos. Para hacer los reventones. Aparte que no te afecten las explosiones, que es lo importante. Pero bueno. Lo importante es saltar y explotar. Me gustaría, pero 4.000 es caro este escudito. Hablando de escudito, me lo puedo poner. No me voy a acostumbrar nunca. Esta mecánica es más del Warzone. Lo de poderse poner las placas estas de escudo. Aquí se puede entrar, porque entré y no recuerdo por dónde. A esta bolera. Me recuerda muchísimo... Es una mecánica del Battle Royale. Sí, sí, lo sé. Otra cosa que no se puede hacer. No puedo reparar estas entradas. Habrán quitado también carpintero, entonces, como ventaja, supongo. Tenía que haber dejado el arrastrado. Sí quiero explorar. Pero bueno, la verdad es que... Ahora mismo estoy perdiendo el tiempo, no sé muy bien por qué. Porque sin dinero tampoco es que vaya a poder explorar. Estoy un poco queriendo mirar a ver si encuentro alguna cosilla que llame la atención. Alguna historia, sobre todo. Esos tres auriculares, que no sé dónde estarán. Voy a dar una vueltecilla. Ah, pero con mil de pasta... ¿Sabes qué? Estoy acostumbrado a eso, a intentar explorar. Pero como no sé los pasos del easter egg, tampoco sé lo que tengo que estar haciendo. Ah, por aquí puedo subir. No lo sabía. He visto la rampa y me ha inquietado. Pero no había asimilado que esto era... Esto vuelve a la zona normal. Como este mapa es tan abierto... La verdad es que no creo que... Hay un efecto de... Vale. Esta es la ronda... La ronda de los perros. Pero los perros han cambiado un poco en este juego. Hasta aquí llegué. En el este cuando probé. ¡Hola! Son alimañas. Pero son más bien arañas. Hay un modo... Vale, espera. Necesito ver una cosa. Porque lo primero que hice cuando jugué al juego es meterme las opciones. Había... Y creo que está en... Juego... Interfaz, tal vez. No, debe estar en gráficos. Había un modo de estos... Lo que no recuerdo es dónde. Para... Modo aracnofobia. Porque como se parecen mucho estos enemigos a arañas... Y no sé dónde está. Pero la verdad es que me gustaría verlo. Solamente para ver a qué cambian estos enemigos. Para que no parezcan tanto arañas. No sé dónde está. A lo mejor no lo puedo cambiar dentro del juego. A lo mejor es una opción que tengo que cambiar fuera del juego. O a lo mejor es que hay más menús. No me acostumbro a cómo hacen los menús esto. Eh... ¿Vista? Modo aracnofobia. Sí. Ah... Han hecho que sean voladores. Le quitan las paticas. Casi las prefiero siendo arañas. Esto es muy raro. Y me persiguen fetos voladores. No sé qué opino al respecto. No, gracias. Casi es peor. Devuélveme mis arañitas. No sé. No tengo aracnofobia. No sabía... La gente... Le da miedo las arañas. Es como las patas. No sé. Pero bueno. La munición máxima es buena. Vamos a... Tengo algo de pasta. Intentar abrir esta otra zona de aquí. Pero como el mapa es tan abierto... Siento que la dificultad quieto para... De este mapa por lo menos es bastante bajita. Anda, mira. No había visto eso. Mola que hayan metido... Esas... Pequeños efectos... Cinemáticos. Por llamarlo de alguna forma. Uh, mira. Ahora las arañas pueden aparecer en los... En los más normales. Eso son... Eso... Las cosas con las que no estoy interactuando esto son trampas. No sé si tendrán que ver. A lo mejor sí con el easter egg eventualmente. Pero esto de aquí... Es simplemente una trampa. No... No lo voy a usar porque cuesta pasta. Y la pasta ahora... La tengo que ahorrar. Ah, sí. Por lo visto, esta gente tiene historia con Richtofen. Por cosas movidas del... Cold War. Uh, mira. Esto no va a venir bien. Inyección de estimulante. Esto es para curarse. Quita. Ahí tienes. Si me das tela de vuelo. Vale. A lo mejor no debería acercarme tanto, pero... Aún así, no tengo experimento. Bueno. Experimento cuando se termine el matar de una. Ahora mismo lo voy a aprovechar. No tengo Jugger. No tengo Jugger, no. Y ahora mismo, bueno. Tengo un poquito de escudo todavía, pero... Los zombies quitan muy poco. Por cada golpe. A lo mejor los jefes quitan más. Pero si ahora mismo dejo que me peguen. Aguanto bastante. Sin Jugger, no. Claro que a lo mejor como Black Ops 3 te pegan tres veces y estás absolutamente muertísimo. Lo han hecho más fácil el juego de todas formas, yo creo. Pero bueno, oye. Si el easter egg logo no está mal, tampoco pasa nada. Voy a... Ver de dónde han salido los zombies. Aquí tiene que haber algo. Amigo... Es... Ah, es la arma... Vale, del mapa. Me he encerrado. Lo cual no va a ser bueno. Oh. Perdón. Recargando. No cambies de arma. Vale, la he cagado. Aún así tengo un auto a reanimarme. He cambiado de arma sin querer. Con la pistola no voy a poder salir de ahí. Podría haber visto que el gobel gun tenía. Escúdate. Creo que me recupera el escudo, eso. Como estoy jugando solo me da una... Un revivir. Vale, funciona como el Cold War. No me acordaba de esa mecánica. Bien. Eso de ahí es para el arma secreta del mapa. Eso es bueno. Yo que tú pasaría de la tauda abierto. Ah. Digo, a ti te han matado atropellado. Pero no es suficiente. Hay zombies que están estáticos en el mapa, que están ahí. Me vendría bien el chaleco, pero bueno. Creo que voy a dejar un zombi vivo ya. Quiero explorar un poquito. Ya he abierto casi todo el mapa, que no todo. Mío, 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 mío. Ahora, creo que este es uno de esos juegos en los que tengo que dejar vivos tres zombies, ¿verdad? Porque en cuanto dejas dos, que no uno, ya empiezan a correr. Vamos a comprobarlo. Ahora tenemos tres zombies vivos. ¿Están corriendo ya? Yo soy más rápido que ellos, tampoco. Quiero matar solamente al de atrás por algún motivo. No, no, no aumenta la velocidad. ¿Y si dejo a uno vivo? No. Vale, tampoco tengo que preocuparme muchísimo. Van más o menos a la misma velocidad. Podría coger ese hacha. No tengo granada letal. Bien, vale. Vamos a intentar ver cositas. La tienda de esta es sospechosa. Esto de aquí es una trampa. Siempre tiene el simbolito de la trampa. Pero he visto... El muñeco coleccional, pero no puedo hacer nada con él. ¡Ah! Mira. El revivir rápido está aquí. Pero claro, esto no funciona como en Black Ops 3. Aquí sí quiero volver a autorevivirme. Lo que sí que quiero son los 100 de dinero. Voy a tener que craftearlo. Voy a tener que fabricarlo. Se fabrica esto aquí. ¿Cuál es el autorevivir? 1500. ¿Qué me hace falta? No lo me he fijado. Ah, solo lo puedes hacer tres veces. Mira, eso está bien. El texto lo han puesto un poco pequeño y no he visto forma de cambiarlo. Sí he visto forma de cambiarlo, pero no cambia el tamaño de los menús. Entonces tampoco me hace demasiado. En la interfaz, pero siento que está un poquito pequeño. A veces para leerlo no es súper claro. Esto definitivamente se puede abrir esa casa eventualmente. No sé cómo. Ah, quería mirar la fabricación. Qué tonto estoy. ¿Por qué no puedo fabricarlo? 1500. Tengo 900 solo. Vale, eso explica todo. Vamos a... Ay, Dios. No tengo dinero. Voy a tener que pasar de ronda otra vez. Ese arma siempre ha sido azul. Y siempre ha costado 2000. ¿Hay alguna escopeta? Soy más de escopeta en estas situaciones. Pero bueno, vamos a explorar la iglesia. Aunque mientras... Quiero buscar los auriculares. Tengo ya casi todo el mapa excepto esto abierto. Juego de zombi y soy más de escopetas. Es lo que tiene. Aunque siempre ha sido mejor las armas automáticas para ganar puntos. Aquí no te dan puntos por disparar a los enemigos. Solo por matarlos. Eso lo han cambiado. Podría mejorar la reza del arma. Podría ponerle... Las mejoras se desbloquean con nivel. Ah. Y me han dado un gobelgum gratis. Oh, vale. No, he cambiado el sistema de disparo del arma. No quería. Vamos a dar alguna vueltecita. No, araña. Pero bueno, siempre... Aquí siempre puedes hacer los trenes. La verdad es que es fácil. Quería haber ido a la caja. Como hace 100 años. Esto luego se puede abrir también. Pero tengo que ahorrar los dineros. Y supongo que por aquí también podré entrar. Vale. Hay muchas cosas que no tengo que desbloquear. No he abierto casi ningún edificio. ¿Dónde está esa caja? Siento que he ido por ahí y me la he saltado. A lo mejor es donde tenía que haber empezado. A esto no se juega comprando las armas de la pared. Aunque a veces encuentras alguna buena, oye. Mucho mejor. Pero no he visto mi galio. Estas máquinas recreativas tienen algo que ver... Ah, una es... Bueno. Tengo que abrir esto, ¿verdad? Entiendo. Ok. Bueno. Aquí podemos... Anda, si estaba aquí la caja todo este tiempo. Vale. Vale, vale, vale. Bueno. Siento que este va a ser un buen sitio para dar vueltas de todas formas. No me gusta que esté el conejo. Tantas veces por aquí. ¿Desde cuándo cambiaron al oso por el conejo? El oso, el conejo, no sé. Me da cosas. No es lo mismo. Ah, mira. Si también tenemos... Stamin Up. Podría tirarle a la caja o podría abrir la iglesia. ¿Qué hacer? Ando, mira. Podéis saltar. Si yo quería este por dos. Ok. Solo una vez a la caja. A ver lo que me dan. Si me dices que lo vamos a pasar bien, más vale que luego cumplas. Ya sabes lo que es caja, no una camper. ¿Una camper? No, es una metralladora ligera. Bueno. Qué ganas tengo de usarla. Bueno. A ver qué tal. No está mal. Siento que los zombies tienen bastante vidilla. Pero a lo mejor esto podría rendir. Tengo dinero. Una última vez. Quiero una escopeta a ser posible. Es que lo que tarda en recargar esto... Siempre es un problema. Me estoy dando cuenta que eso no es una escopeta. XM4. Es modelo... Las X suelen ser modelo experimental. De una M4. Bueno. Estoy bien como estoy. Vamos a... La iglesia, que es lo que me han dicho que hay que... Ay, Dios. He vuelto a quedarme con demasiado poco dinero, ¿verdad? Maldita caja. El juego que no es bueno. Uh, bingo el domingo. Pa' adentro. 2.250, ¿estamos locos? Estúpida inflación. ¿Desde cuándo las puertas cuestan tanto? Eh, puede que no esté mal el cacharro este. Ay, Dios. Tengo que definitivamente no recargarla de forma obsesiva. Es una pesada. Pero son costumbres. Uh, tirolina. Ah, mira. Esta tirolina es gratis. No he tenido que comprarla. Puedo venir aquí cuando quiera. Entonces, ¿tú te vas a levantar? No. Aquí puedo construir... Eh, esto no es para construir. Esto es especial. Probablemente... Ya hemos visto una de estas para la... Para el arma legendaria de este mapa. Hasta luego. Puedo disparar, pero no puedo apuntar en la tirolina. Tiene sentido. No tiene sentido. Encuentra a los muertos. Creo que ya los he encontrado. Pero podría ser parte del easter egg. Quién sabe. Ah, hay zombies blindados. Eso no mola. Subís a los coches sin embargo, sí. Zombies con casco pueden ser un problemita. No hemos visto... No he llegado a ver todavía qué tipo de zombies especiales puede haber en este mapa. Eso de ahí he visto ya varias máquinas como esa. Tienen que ver con algo seguro. Esos zombies blindados van a ser un problema. Vamos a abrir aquí, que es lo que tenía que haber hecho ya hace tiempo. Esto de aquí es como el Cold War. Aquí han puesto la... La máquina potenciadora. El... Vaya, ahora se me ha ido el nombre. Falso fan de zombies. No, araña no. Joder, el Pakapunch. Por Dios. Voy a seguirme de aquí. No me ha gustado. Pero bueno, puedo entrar siempre que quiera. No es uno de estos mapas en los que tienes que hacer algo cada vez para desbloquear al Pakapunch. De hecho, es el primer mapa que yo creo que es... Que hay... Ostkino. Que no hay que darle a la electricidad. No recuerdo. Así de a bote pronto harán ningún mapa. De ningún Black Ops. En el que no haya que dar la luz. Y aquí no hace falta. Es raro. Es probablemente uno de los mapas más fáciles en la historia reciente. Muy abierto. Demasiado abierto. ¿Cuántos tipos de estos monstruos hay? Sin tener que dar la luz. Ya veremos el easter egg si es difícil, pero... No sé, no creo. Como la gente lo ha desbloqueado tan rápido... El Pakapunch definitivamente me vendría bien. Esto, probablemente también. 2.500, el precio no ha cambiado. XM4 también está aquí. Ok. Es azulita, de hecho. Que es mejor rareza. O sea, que debería matar mejor. Como arma de pared, a lo mejor podría intentar ir por este camino la próxima vez. En lugar de por el camino que he venido. La AK-74 no me ha súper enamorado. Es la mirilla, principalmente. No me gustan las mirillas con ese tipo de... De punto rojo. Prefiero el punto rojo normal, el de toda la vida. El que es un punto. Pero me parece que mi galio, por lo menos por el apareno va a estar. Eso es una lástima. Ya no voy a poder coger el arma más chetana del Cold War. Es que he reventado una barbaridad. Ah, esta vez no, Satanás. Pero como necesito puntos para hacer pack-a-punch y todavía no he encontrado nada sospechoso en Planis Terep. Como tú eres el último zombie... Estoy recargando araña, espera un momento. Son puntos gratis. La ronda va a avanzar de todas maneras. No comprendo no tener que reparar las paredes. Eran puntitos que podía sacar de vez en cuando buenos. Dos mil ochocientos dineros. Voy... A... ¿Qué sería? He oído algo. Se ha visto en los subtítulos que he tenido que activar. Yo por defecto no estaban activados. Y para encontrar cosas... ¿Alguien ha hablado? Sargento de no sé qué. ¿Podría tener eso algo que ver con algo? Pero bueno, parece que han dejado de guiarme. Eso es bueno. Una vez que he desbloqueado las cosas... No me están diciendo nada más. Va siendo hora de intentar a lo mejor... Pensar... Dónde podría... Haber cosas sospechosas para los estrés. Esto de aquí... Obviamente tiene que servir para algo. No es la única máquina de ese estilo que he visto. Me parece que hay otra por aquí. ¿Arriba en alguna parte de esta zona? Es más fácil cuando el objetivo anda como Mac con ocho birras encima. ¿Qué me han soltado? Parece algún tipo de granada. Tengo... Ah, no. No tengo cegadora. Tengo... Tengo... Estimulante. Oye, no he probado el hacha. Tomo un hacha. ¡Ay! Si es como el Cold War. También tengo esta ventaja. ¿Sabes qué? No sé si quería matar tantos. Pero bueno, tampoco he matado tantos. Es una granada de impacto. 14.000. Me parece un precio... Ah, bueno. 10.000 ahora que tengo la otra. Me parece un poco excesivo. Pero bueno. ¿Por qué? Vale. ¿Esto qué es? Eso es Easter Egg. Seguro. Ah, mira. Tenemos cristales... Hay que romper. Eso es bueno. Luego vuelvo a entrar. Los cristales estos de Eterio. Recupera el hacha. Estúpidos zombies blindados. Quiero ver este mapa, pero sobre todo tengo más interés en ver el otro. El otro, por lo visto, creo que es más difícil. Espera. Esta es mi hacha que dejé aquí antes. Tengo dos hachas. Mazar de una siempre es divertido. Iba a tirarlo otra vez a la caja, pero... Ay, Dios. No he comprado yug, ¿verdad? Aunque siento que me cuesta morir. Voy a intentar aguantar lo que pueda en este mapa y luego cambiaré al otro. El otro mapa me parece... Estéticamente sí que parece un mapa más de zombies. Aunque si lo piensas, este mapa, con la bolera y eso... Se parece un poco a la parte de la ciudad de Transit. ¿Aquí se podía abrir? No. No, pero aquí es donde está yug. Perdón, ya me he orientado. Sé dónde estoy. Dame yug, pero vamos. La musiquita suena, pero... No suena la cancioncita entera. Oye. Ah. Introducir la combinación de la cámara. Espérate. ¿Por qué me meto en estos fregados? Voy a morir. Me gusta meterme en zonas cerradas, pero es que no sabía que había una caja fuerte ahí. ¡Oh! Hay vídeo... Cuando te matan. No me acordaba. Vale, mira. Es una buena excusa para... Cambiar a tercera persona. Sí, no he mirado los gobelgams, lo que hacen. No suelo usarlos. Pero vamos a cambiar de mapa. Además, este no he visto el vídeo. Debería tener vídeo. Aunque creo que es el vídeo que ya mostraban hace tiempo. Cuando anunciaron el juego. He conseguido cosas. Me parece maravilloso. Terminus. Y sí que tenemos vídeo. Maravilloso. Vamos a verlo. 11, 5, 9,30 mil a día. 4, 11, 17, 32 del día anterior. Moves, move, move, move. Moving up and down a cabo. No hay desastas en la guerra. ¡Sólo! 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 ¡Mu! ¡Me! ¡Mu! ¡Me! ¡Mu! 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 ¡Vamos! 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 Al fin una buena canción. ¡Gracias al cielo! ¿Tú quién coño eres? Esta es Maya. Viene conmigo. Liberaros era mi plan. Así que de nada. Poco bajo. Se supone que habías muerto. Relájate, Carver. Tenemos un enemigo común. El tipo que os encerró. Y me robó. El trabajo de toda una vida. Edward Richthoff. ¿Qué tal si lo encontramos y lo matamos? ¡Vámonos de aquí! ¡Joder! ¡Ese no era el trato! ¡No nos vamos hasta que encontremos a mi hermano! ¡Mirad! Me va a llevar un tiempo que el helicóptero tire. Y se lo debemos. Vale, Raptor 1. Localiza la plataforma. Peck, Strauss, al puesto de guardia. Quiero las coordenadas de Richthofen. Restablecemos la energía y luego damos con su hermano. Subtítulos. No le he bajado tanto el volumen. Esto es que está bajo de por sí. Este vídeo. No sé por qué. Sí, este armamento está bien. No veo por qué no. Eh... Ups. No he vuelto. No he vuelto. Vamos a ver este mapa. Este mapa me interesa más que el otro. Aunque me hayan matado por, de nuevo, volverme a meter en un sitio encerrado. Sobrevivir en este mapa era súper fácil. Luego tendré que hacer lo típico. Dejar un zombi vivo y ponerme a buscar las cosas sospechosas. No sé ahora mismo por dónde empezar, pero creo que ya están los pasos del easter egg, lo cual súper pronto, pero bueno. Eh... ¿Qué tal el juego? Lo importante del juego este, la verdad, y es el motivo por el que lo estoy jugando ahora. Anda, mira. Escenas de vídeo. Es que está en Game Pass. O sea que técnicamente es gratis. Vale. Esto también está en el otro mapa, aunque no lo llegue a usar. Se puede aumentar la dificultad. Pero en ese mapa, como es tan abierto, no sé cuánto cambiará la cosa. ¡Ey! Tienes que activar la corriente, por fin. Vale. Este mapa... Este mapa parece más lo suyo. ¿Tú qué haces? Mmm... Puertas de corriente ya va a empezar. A lo mejor este mapa... Va a estar mejor. Ya veremos. Torno no está mal, pero no se parece un poco simple... Casula de maduración de Eterio. Pero... Todas estas puertas... ¿Son de corriente? Bueno, tengo dinero. Unidad de TME activada. Espere. Es... Defenderla, eh. La verdad es que sí. No tenía pensado comprar el juego este ahora mismo todavía. A lo mejor me iba a esperar a ver qué tal iban siendo los mapas que iban saliendo de zombies. Y que ahora mismo tampoco... No sé. Tampoco tengo mucho tiempo. Tampoco iba a poder jugar mucho a esto. Vale. Este mapa va por zonas de energía. Ok. Ok. Es un poquito... Firebase Z, ¿no? Del... Del Cold War, más o menos. O... La verdad... Y siendo una cárcel... Alcatraz. Parecido también. También iba por zonas de energía. Uy... Esta mina... Dame la calderilla. Ok. Estos ordenadores tienen algo que ver. Project Janus. Eso es algo de la historia, ¿no? 750, venga. Vamos a abrir alguna zona más abierta. Que le den a ese tío en particular. C9... Creo que las armas son las mismas que en el otro mapa. Esperaba... Eh, mira. Estos son los auriculares. Ah, son auriculares... Con orejeras de conejo. Por lo del conejo este de esa manta y esas mierdas. Entiendo. Perdón. 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 Paso. ¿Me estoy volviendo loco? ¿O siento que el movimiento es diferente en este mapa? ¿Me noto más ágil al personaje? Es... No puede ser, ¿no? El sistema de movimiento tiene que ser el mismo. A lo mejor es porque como es más angosto... Parece que va más rápido. A lo mejor el problema es que el otro mapa... Es tan abierto que siento que voy más lento y es tan grande. Vale. Esto es algo. Aunque puede ser simplemente... Uh, la caja. Ahora siento que el movimiento es más con lo que estoy acostumbrado. El peso del arma puede tener que ver a lo mejor. ¿Puedo ir con los puños? ¡Uy! ¿Podré subirme a las cosas? No sé si es el momento de intentarlo. ¿Por dónde íbamos? Matar zombies. Aún así creo que voy a tener que cambiar un poquito la sensibilidad. Como te acaba de pasar a ti. Mil dineros para avanzar. Vamos a abrir mapa. Aunque creo que no estoy yendo para nada donde el juego me está diciendo. O tal vez sí. Ah, otra zona de energía. Entiendo. Vale, vale, vale. Uh, billar. No, no interactúan. Quería probar. Jo. Uy. Ay, Jug. Qué rápido, Jug. Nunca viene mal, pero... Jugernog muy rápido. En esa pizarra hay algo. Mmm. Voy a tener que probar esta escopeta. Es una escopeta, ¿verdad? No es un rifle, es una escopeta. Ahí, solo voy por la ronda 2. Todavía podría estar matándoles cuerpo a cuerpo, pero como disparos a la cabeza, la verdad es que dan más puntos. Excepto ese, que me ha dado 115. Pero las balas, bueno, tengo bastantes, pero no es que sean infinitas de la pistola. Aunque definitivamente mucho más que en otros Black Ops. Vamos a activar la luz. Unidad de CME activada. Espere. Eh, no toques. Que lo necesito. ¿Qué pasa si fallo eso? Joder. Qué viejo estoy. Necesito otro arma. Vale, la he liado parda. Vimos el dolor que ha causado. Espero que esté muerta, joder. Au. Eso es... Blindaje. A ver, chicos, vamos a quedarnos por aquí fuera. Esta zona no es mala para hacer... El trenecito chucuchu. Uh. Tengo granadas conmocionadoras. Ya sé cómo defender esto. Vale, también me acabo de dar cuenta que hay tres generadores de estos. Recuperándose. Vale, no puedo interactuar todavía. Muy probablemente necesite esperar a la siguiente ronda. Eso ha sido un fallo. No me he dado cuenta de que tenía granadas para aturdir. No me vendría mal esta escopeta tampoco. Por si acaso. Vale, vamos a hablar. Ok. Creo que puedo trabajar con esto. Más que las automáticas. Además, las automáticas ya no te dan puntos por bala, entonces... Tampoco es súper necesario. ¿Necesito esperar a la siguiente ronda de verdad? Creo que sí. Exactamente eso. Vale. Vamos para allá. Me pregunto si esto será algo. Bien. Darme deliciosos puntos. Creo que a lo mejor debería quedarme... ¿Dónde ya? Vale. ¿Qué es eso de la recompensa? Me dice que me han dado un gobelgum. Pero yo no veo que me hayan dado nada. Tengo el mismo gobelgum que tenía ya antes. Tengo que ir a recoger esa recompensa a algún sitio. Es que eso es nuevo y no lo comprendo todavía. Ah, sí. Ya. Bueno, no tengo... No tengo dinero. Vamos. Siento que la voz de mi personaje cambia por momentos, ¿no? Corriente en esta zona. Ah, mira, otra tirolina. ¿Por qué no? Esto es muy... Oh. Vendedor de vehículos. Pero bueno, ¿cómo funciona esto? ¿Y por qué hay esto en una cárcel? Tengo el dinero, pero necesito la luz, ¿a que sí? Claro. Interesante. Es una cárcel para ricos. Ya no, pero... Entonces, todo lo que hicimos para tener esto bajo control fue para nada. Está pasando otra vez. ¿Y te sorprende? Nuestro antiguo director ha tenido seis años para hurgar por el hétero oscuro. Yo, personalmente, ya me lo esperaba hace tiempo. No sé dónde está el generador en esta zona. Me dicen que active la corriente, pero bueno... No veo... Con lo que tengo que interactuar. Zona 3. Zona 3. Aún está por abajo. Tengo... Cosas que me indican por dónde ir en el mapa, o sea, en la interfaz. Y aún así, no le presto atención. Bueno, la escopeta esta, por lo menos, es más... Mi estilo. Tengo que esperar a que reviente. ¡Ah, PhD! Mi querido. Mi problema de ira definida se va a terminar. Dónde está la luz por aquí. ¡Vale, el mapa este es más grande de lo que pensaba inicialmente! No se están muriendo de una a veces ¡Eh! ¡Pala! A ver, juntaros todos Os meto todos en un grupito ¡Interesante! Seguro que hay que cavar en alguna parte Porque le han marcado con una línea blanca la pala Que si no, no la hubiera visto, la verdad ¡Oh, qué! ¡Ey! ¡Ey! Esto es grande ¿Me podré tirar al agua? Pared invisible no parece haber Mejor no lo intento ¿Por qué no se han encerrado? ¿Qué es esto? O sea Supuestamente nos encerraron Por movidas de Richtofen Ah, hola Que era el El jefe de la CIA, vamos Pero también, bueno Richtofen es uno de los personajes clásicos de los zombies Y la historia esta que no me voy a poner a explicar Pues no terminamos hoy Pero movidas temporales Para empezar Y dimensionales para continuar Y dioses antiguos y cosas de esas Para continuar Así que Ah, no Pensaba que podía interactuar con algo Es que puedo saltar, vale O sea, movidas tochas Pero por qué no se han encerrado En un sitio donde además están haciendo experimentos turbios Con la dimensión esta de los monstruos chungos Esto es exactamente lo que necesitaba Unidad de TME activada Otro proyecto científico a la mierda No, esta vez no He tirado la cegadora Pero no sé dónde la he tirado Suficiente ¿Dónde? Aquí sí que no he encontrado Ah, y las arañitas han vuelto El pack a bunch Espera Todo malhumorado Unidad de TME con corriente Zona 3 activa La potencia máxima Da acceso total a la base de datos Pero Mierda El disco con los datos de los sujetos No quería ver esto ¿Por qué? ¿Por qué? Uf Ok, vale He descubierto que el agua Por lo menos había una forma de salir Sin querer Pero esto antes no estaba abierto, ¿verdad? Lo he abierto ahora O no he visto esa rampa antes Pero os digo Quería subirme a los sitios A lo mejor si podía encontrar Algún sitio turbio Al que subirme De todas formas Esta es la única escopeta que he visto ¿Dónde están? Necesito más escopetas Para vivir Eh, no me dejan Quiero subir a sitios extraños Es mi forma de jugar Por cierto La caja estaba ahí Súper al principio Y no la aproveché Ahora para volver Para atrás Quién sabe ni cómo Vale, ese ascensor Tiene buena pinta Aunque el juego me dice Que me tire al agua Mis balas Bueno, cajas de munición Hay unas cuantas 250 Coño, es barato Porque depende del arma Que tuvieras Seguramente si la hago Pagabans Costará más caro Es Suele ser Suele ser lo suyo Eso Eso es algo Seguro Esa puerta Se puede entrar Se tiene que poder entrar No quiero meterme al ascensor Porque es otro sitio Cerrado En el que la puedo liar Pero tal vez debería Eso es nuevo Al agua patos Anda, si puedo Ah, mira Lo que he encontrado Por favor Supongo que te podrás ahogar Ok Vale Misterio resuelto Ya sé dónde está Pagabans Y si esto se queda aquí Aún puede subir más Oye, oye, oye Pensaba que la barrera Esta era Vale Por lo menos ya sé Cómo salir de la instalación Esta misteriosa A lo mejor puedo ir a la caja Otra vez Hola ¿Qué tal está Kauti este? La verdad es que No está mal Ahora que he encontrado la escopeta He encontrado un poco más Mi juego No está mal Lo importante es que ya digo Está en el Game Pass Así que Si tenéis Game Pass Cojono Siempre se puede probar Ah, no he jugado No he probado el multijugador Ni creo que lo pruebe O sea Yo a los Black Ops No vengo a jugar al multijugador Vengo a jugar a matar zombies Es lo suyo Y el primer mapa Poco abierto para mi gusto Demasiado abierto para mi gusto Este no es tan... Hola Ah, mira Revivir rápido Gracias por la calderilla Vale He vuelto al principio Y me pedían dar la luz Ah, no me digas Que este ascensor Es el mismo ascensor Que he querido coger antes Pero se me ha olvidado Más grabaciones Cuesta dinero Estoy gastándome el dinero A lo tonto Pero quiero explorar el mapa Eh, la grabación me la he saltado Vale, vale Puedo volver aquí de forma rápida E imagino Que tiene que haber alguna forma De llamar Puede O puede que no Sea mejor idea Dejar En el nivel intermedio O sea, aquí Para poder completar el círculo La plataforma Y con ello el Pack-a-Punch Porque si no Tengo que coger el ascensor Para subir otra vez ahora Creo que va a ser mejor Dejar aquí el círculo Porque esta puede ser una buena zona Es enorme Para poder hacer el círculo El círculo grande Y que los zombies te sigan Después puedo hacer un círculo Utilizando la zona del medio Pero vamos Ya veremos Bien Por lo menos Encontré unos cascos Ahora dos Por lo menos el easter egg musical Quiero hacerlo Ahí arriba Ahí arriba se tiene que poder ir Hola Buenos días Aunque sea gastando más dinero Sácame de aquí Podría haber cogido el camino largo también Pero vamos Por las cuevas Otra vez Pero paso un montón Ya he dado la luz en general También puedo ir a más sitios que antes No habréis visto unos Auriculares Con orejeras de conejo Por aquí Parece que lo de cambiar la dificultad Lo puedo hacer cuando yo quiera Aunque estemos a medio De las rondas Eso es interesante No No estoy ¿Dónde está la caja? Interesante Eh mira Tú sigues A este zombie Decidí no matarlo No tiene vida encima Y sigue ahí Haciendo el monger Lo voy a dejar vivo Tú puedes vivir No me has hecho nada En particular No está interesado Por comerme el cerebro Si yo fuera unos auriculares Para poner música ¿Dónde estaría? No se puede poner una linterna Macho Está un poco oscuro Por aquí Esto la verdad Es que me gustaría Eh Ah no Esos auriculares No son Oye Voy a tener que mataros Joder Este faltaba Había unos auriculares Ahí encima de la mesa Pero creo que unos auriculares De un sistema de comunicación De estos De una radio No es que fuera Lo que estoy buscando Oh Hablando de radios No se oye un pijo Hablando de todo un poco Creo que no he comprado Jugernog Estoy sin ninguna ventaja Ahora mismo Muy interesante Cuenta además Vais a evolucionar Toda la vez Esta limaña Ha salido de un zombie Que luego se ha convertido En esta otra cosa Pero sabes que La placa del blindaje Me viene bien Estos auriculares No son Un científico motivado A lo que sea En nombre de la ciencia Ronda de balas No es que yo Pueda Hacerlos pedazos Puedo volver a bajar El ascensor Cuando quiera Ay Van a ser ronda De voladores Estas siempre son Más Más coñonas Más pesadas ¿Dónde va a parar? Gracias Pero me voy a esperar A hacer pack a punch Ya Voy a Voy a mejorar Este arma Este arma me ha gustado En el otro mapa También estaba Por lo menos Ya sea lo que Prueba de Sam Disponible en el mapa Eh Tu bicho Ya los tuyos Los he matado ya ¿Qué es eso? ¿Y dónde está? Supongo que ahí Vamos a dar Vueltecicas ¿Habéis visto Unos auriculares Por aquí Van a empezar a salir Los zombies No debería Tardar mucho Pero es que solo Me faltan unos Y Mal camino No he venido por aquí antes No tendría que estar Gastando este dinero Pero Ah Days of the day Aunque supongo que ahora Funcionará en PC Pero antiguamente Es una ventaja Que un PC no funcionaba Que el autoapuntado Te autoapuntara A la cabeza Me he metido en mal sitio Luego volvemos para acá Ok Esta es otra zona De las cuevas En las cuevas Definitivamente No he encontrado Ninguna auricular Podría haberlo Espírcola No se conecta Este camino Con el otro Ok Joder Más sitios Es donde dejarme El dinero Pero Así que se conecta Vaya Bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cuánto? Tengo 800 fragmentos De estos Para fabricar objetos Siempre podría Ver a ver Si hay algo Que me interesara Comprar Aunque ahora mismo Todavía no sé Es más o menos Como el Cold War C4 A lo mejor La he liado Parda C4 Sálvame Gracias C4 Tampoco Al final He comprado Yuga Al final Con la tontería Necesito mejorar Mi arma Está empezando El daño No ser suficiente Para la venganza Y las balas También Escasean No Definitivamente No voy a coger eso Aunque lo de indoloro Me la suda La verdad Vale No, no, no No, no Dejen pasar Sin coger eso Por favor Hay cosas Que necesito Por aquí Que me habéis soltado Bueno La C4 Ya la he gastado A mí no he equivocado Perdón No, ¿dónde? Ah Muchas cosas Con las que va a haber Que interactuar Eventualmente Vale 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 Esto es una trampa De tentáculos Ok No quiero saber más Gracias Quiero ver Ajá Ojalá Ojalá hubiera sido Algo más Pero bueno Pero si hay zonas Para cavar Y estarán en las cuevas Tiene sentido Vale Cavar Probablemente Me tenga que dar Algún fragmento De algo Lo cual me recuerda En el menú De pausa Se me ha olvidado Mirar Se ven los objetos Que necesito Para el easter egg Hay cuatro objetos Personales La pala Siendo uno de ellos Colisionador sónico DR-I-11 Voy a suponer Que eso es el arma Seguridad Ni puñetera idea ¿Y los objetos Personales? Pues no lo sé Lo del inventario En los últimos Black Ops Te lo ponían Y se me ha olvidado Mirarlo Ah Mira He encontrado Otra pala Vale Eso es porque El multijugador Obviamente puede haber Más de una persona Tiene que haber Más de una pala Ok Oye Cogí la calderilla Es recomendable Conseguir bajas En la zona Designada Para pasar Esta prueba ¿Dónde? Sin presiones A vuestra bola Ah Aquí Vale Estos son desafíos Como en el Cold War Dios Necesito mejorar La escopeta ya Uf No es una buena zona Esta ¿Sabes? ¿Cuentan este tipo De bajas? Sí Pero esto te dan Recompensas Que podrían ser buenas Incluso En algún mapa Podría haber Alguna recompensa Relacionada Con el easter egg ¿Hay algún límite De tiempo? Hay límite De tiempo 48 segundos Lo veo a la izquierda Ahora Ah Es de impacto Uch La zona Por lo menos Es grandecita Alargada Pero suficiente Para poder moverse Un poquito Eh Justo Bien Estaba mirando Tenía el nivel épico Ahora tengo el legendario Ok Por los pelos Ah Y hay que cogerlo En plan Warzone He cogido un lte 33 Cacimir ¿Qué coño significa eso? ¿Qué coño significa eso? No te lo puedo ni empezar a decir Pero mira He conseguido algo Que parece raro Y especial ¿Tú otra vez? Hablando de balas Hablando de balas Hablando de balas Sacan a los enemigos Volando a los cielos Pero bueno No lo he encontrado Esa ventaja En este mapa En el primer mapa Sí Dame balas Por favor Una de las sombras Aquí hace cosas raras Bien Ahora Esto definitivamente No lo puedo interactuar con ello Yo ya tengo esa pala Eh No hemos visto el barco ¿Cómo es posible Que me haya olvidado del barco? Ok Es un barco ¿Y lo tengo que manejar yo? Uh Mal vamos Interesante A ver Lo estoy manejando yo ¿Verdad? Sí Esto no va sobre raíles No creo que me dejen salirme Del mapa Si me voy ahí A la mar profunda Pero La boya esa O esto de aquí Parece interesante ¿Podría ser algo? No sé yo si quedarme en el agua Mucho tiempo puede ser bueno ¿Sabes? Me imagino Tiburones zombie Puedo tocar el claxon Por algún motivo Aquí no hay La helioparda O sea No sé si voy a poder Volver eso luego al agua Pero bueno Ahora estamos aquí Es mucho más grande Este mapa De lo que esperaba Inicialmente Mucho pero mucho más Creo que eso es para comprar otro robot Y me va a venir bien Porque el primero lo he dejado Demasiado aparcado mal ¿Algún sitio más donde cavar? ¡Ja! ¿Hola? Restos Pues gracias He hecho de menos una linterna La visibilidad no es que sea la mejor Serra no tiene buena pinta Aunque solo es verdecita Los colores indican la rareza Indican el daño No Aquí tiene que haber algo Estoy buscando algún sitio para cavar Sería lo suyo ¿No? ¿Venirse aquí a la isla Recóndita Y cavar En algún sitio? Buenas Uf Definitivamente Tengo que mejorar la escopeta Ahora ya sí que no voy a comprar nada Hasta que no pueda usar El pack a punch La parte buena es que Esta zona es amplia Y precisamente iba a decir Lo que ha dicho el personaje No me vais a arrinconar Y justo me ha arrinconado Antes lo digo Es que no sé por qué digo nada No he ni terminado de decirlo Vale Tú eres algo también Eso es algo Para eventualmente Que fallo más tonto Tengo piezas esta vez A lo mejor sí que puedo comprar el revivir de nuevo Definitivamente quiero Por lo menos hacer pack a punch Y encontrar el easter egg musical ¿Dónde estará el tercer? Lo estoy buscando Lo juro Los terceros auriculares Y siento que esto es tan recóndito Que podría ser No está muy lejos La isla principal ¿Podría volver nadando? Ey, cavar Ey, 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 ey He encontrado Joder, un documento El documento Todavía quedan unos cuantos En esta ronda ¿El documento podría ser algo? No Oye, tengo una granada super mega guay Ahora que me fijo en mis granadas aturdidoras Seguro que es una especie de agujero negro O algo así O como un mono De esto de los cimbales Antes de morirme Tengo que usarla Pero cuando empiece la siguiente ronda Vamos a darnos prisa Vamos al pack a punch Pero Tengo miedo De ir a la isla principal Sin comprar un bote A ver si puedo utilizar el viejo Por no gastar Ya Si, esto está atascado Sin remedio Oh, lo he intentado ¿Qué pasará si me tiro al agua? Hay que experimentar Por la ciencia Lo primero Aquí no es ¿Dónde está? Uh Oh, ese barco Allí puedo ir 1500 restos Tengo 1400 restos Es que no Falla Sí que voy a comprar el barco Solamente por Ver qué hay ahí No quiero arriesgarme Sin tener un revivir A tirarme al agua Y que de repente salga algo Que me mate de una Por intentar ir por el agua Nadando como los locos Para ser sin comprender Cómo funciona Nada de esto ¿Estáis ya explotando La tecnología De portales Utilizando la dimensión Chunga? Eso no puede ser bueno Ajá No encalles El puñetero barco Por favor Esta vez no Gracias Ja Esto sí que no me lo esperaba El mapa es Súper enorme Aquí podían meter Un combate contra jefe Esta zona mola Ja Puedo explorarlo entero Más o menos No es que haya nada Aparentemente ¿Eh? No puedo interactuar con eso Pero juraría que he visto Un botón de interactuar Dejarme volver para allá No fumar Este barco No es el mismo Nah No he visto Con lo que podía interactuar Había un barco En el que podías montar Me sale a veces Lo de saltar Y pienso que es interactuar Con alguna cosa Y no lo es Había un barco En el que podías Técnicamente montar No me acuerdo El nombre de la partida La partida queda de hielo Black Ops ¿Uno? ¿O dos? No estoy seguro La partida en la que Manejabas a Danny Trejo A Buffy Y todos esos Pero es que se me ha ido El nombre del mapa Ahora mismo Había un barco ¿Será el mismo? No creo Simplemente un barco Y ya está Hay demasiada poca cosa aquí Es sospechoso Tiene que haber algo Seguramente Pero bueno No en calles Hasta luego No pueden nadar los zombies Ah Pueden lanzar objetos Pero el agua Es bastante segura Ya digo Siempre que tenga un barco Si no Probablemente Estemos en problemas Vamos a volver a la principal Voy a coger Pack a punch Vamos a Bueno Voy a dar un par de vueltecitas más A lo mejor hay algo más Por aquí Y los zombies No parece que se mueran solos Por perder mucho tiempo Eso siempre es una ventaja En algunos juegos Los zombies Al paso del tiempo Se mueren Ahí hay otro cofre Podrían ser partes Pero si son partes Ya puedo revivir Granada conmocionadora No gracias Mi granada táctica ahora Creo que es mejor Ok Creo que eso te persigue Cuando estás en el agua Mamá La madre que me ha hecho Me muero No Por eso tienes que tener el barco Para correr más que ellos Siempre que no te choques Ah mira No 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 Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Solo me persiguen el agua ¿Verdad? 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 Verdad Menos mal Claro Zombies Sí Vale Ya entiendo Por qué no te puedes quedar Mucho tiempo en el agua Y por qué hace falta un barco ¿Ves? Todo es descubrir las cosas Experimentar para descubrir Y casi lo descubro De verdad Oh Un cofre pirata Y un mapa Un mapa He encontrado algo Esto es parte del easter egg Seguro Hay que ir a esa isla Vete y busca cuál es Pero creo que hay un tesoro enterrado Y ya tengo la pala Y el barco Bueno no sé dónde lo he aparcado Siempre podemos volver a por él Ah ojalá encontrará Por lo menos el easter egg musical Quiero ver qué música han metido en este juego Alguien puede mirar E intentar Elemental Pop Esta bebida está cheta ¿Cómo es que no la he visto antes? ¿Por qué no tenía la luz dada aquí? Elemental Pop Lo quiero comprar Y Double Tap No lo he visto aún tampoco Supongo que estará Tampoco tenía esta zona abierta Aquí todos paraos No he venido por aquí Ah sí Ya la vale Sí ya Ya sé dónde estoy Ok Por desgracia Este camino no tiene las puertas abiertas Estoy tan cerca Pero a la vez tan lejos De mi objetivo Tengo que volver para atrás Antiguamente deslizarse era más rápido de correr No sé si ahora seguirá siendo así o no Por si acaso lo hago Vale Espera Eh Orientarme Aquí estoy Vale Ya me he encontrado Está buscando Nivel 1 Va a ser como en Black Ops 5 Como en Cold War Lo cual por una parte es bueno Pero por otra parte es mala Va a haber 3 niveles de Pack-a-punch Entonces a lo mejor el primer Pack-a-punch No es tan efectivo Pero por lo menos Ah es inmediato Pierdes un poco el riesgo O recompensa De tener que cogerlo Vale Por lo menos Ha mejorado el arma Hablando de armas La caja está cerca del Pack-a-punch Interesante concepto Estos ordenadores Siento que voy a poder interactuar con ellos En algún momento Es probable ¿Eh? Oh ¿Recordáis cuando dije que no se morían por su cuenta? Si dejo uno parece que sí que se muere ¡Oye! Otra Hay una ventaja que no he visto Decirme que la han metido Widow's Wine Widow's Wine es una de las bebidas más chetas del universo Jamás creadas Espero que esté Pero se ve que no pueden convivir El PHD Flopper con Widow's Wine Está prohibido Ah Vale Podría volver hacia abajo por ahí He cogido tu calderilla Espera ¿Sigue el zombie? Eh mira El zombie este sigue aquí Hola zombie Me caes bien Tú no me pegas Molaría recordar dónde estaba Yug Yug está aquí Guay Vale Ah Alguien puede mirar Lo que pasa es que no sé cómo lo podríais describir ¿Dónde están Los Auriculares para escuchar las canciones secretas? Porque he encontrado dos Me falta una Y como son tan pequeñicos El mapa es tan oscuro No lo veo No 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 sé qué hace el Double game este Pero yo le doy Vale Tengo PHD aquí Podrían quitar de esos Daikiri y haber puesto Si no han puesto Que a lo mejor se lo han puesto Widow's Wine Esta zona no es la más ideal del mundo Para intentar Que los zombies sigan No suena la canción Tío No puedes poner PHD Flopper y que no esté sonando la canción Constantemente Pensaba que podía interactuar con esa piedra Y que esa piedra era una calavera No he encontrado Nada de nada No sé ahora mismo cómo continuar Pero es que el mapa es tan grande Que a saber dónde está el primer punto El primer Sitio en el que tengo que hacer algo Yo diría que abajo En el laboratorio secreto misterioso Me faltan Veinte ¡Ah! Sam Has vuelto No me había dado cuenta Que habías vuelto Perdón ¿Qué quieres que haga? Usa la trampa del cañón de vacío Para matar ¿Y cómo se usa? ¿Dónde está el botón? Esto es el cañón de vacío Supongo ¿Será aquí? Quita, bicho Lo encontré Coste cero Divertido Ok Por lo menos he encontrado Cómo usar eso Vale Pensaba que estaba muerto Anda Hay evacuaciones Ni lo sabía Que había evacuaciones En este juego Vale Es como en el Cold War Podría intentar volver Sin el barco Espera No sé si te puedo matar No sé cuántos zombies Quedarán para avanzar De ronda Sí que te puedo matar Sí Muchachos Me voy al agua Que es lo peor que puede pasar Experimento ¿Cuánto tiempo tardará en salir? Oh, mierda Puedo bucear Podrían meter algo Escondido en En el agua Y sí Le han metido cosas Metida en el agua Pero parece que tarda Un ratito O sea, no hace falta No es súper obligatorio Comprar el barco Guay Pero lo malo es que Podrían meter cosas Escondidas bajo el agua Y eso no lo había Considerado hasta ahora Podría ser Una movida Buenas Es que ha llegado Alguna raid No me he dado cuenta Pero Pero sí Ah, Dios El regalo Debería cogerlo Subir arriba Vamos a dar una vueltecita No pasa nada Rápido Ahora Alguien sabe Aunque ya digo A salir hace dos días Eh ¿Dónde están Los auriculares Para el easter egg De la canción? Me falta uno Y no lo encuentro Ah, sí Es verdad Podría estar extrayendo No, no estoy extrayendo Ni pienso hacerlo Por el momento Coge cosas No he probado Esta granada Vamos a probarla Será la de agujeros En la de agujeros negros Pues vale Oye tú Como has sobrevivido Al agujero negro Podría comprar también Lo de revivir Que lo he gastado Antes Tontamente No hay zombies Especiales Aparte de los Arañas Eh ¿Qué es esto? Ah, vale Nada Esto me recarga Me recarga el especial Digo Han quitado el carpintero Me parecía que era carpintero Y digo Si lo han quitado ¿Cómo puede ser carpintero? Hay uno en Biolab Otro en los túneles De la mina Y otro cerca del inicio El de cerca del inicio Lo he encontrado seguro Y el otro que he encontrado No estoy seguro cuál era Voy a los túneles En el laboratorio Creo que sí que lo he encontrado Seguramente me falta El de los túneles Me gustaría saber Qué canción es Vale Joder Canción Son tres, ¿verdad? Esperar 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 Porque bajé el volumen Antes de volverlo a subir Porque claro Serán canciones nuevas Imagino que de Kevin Serwood Supongo Debería ser A ver qué tal Necesito una zona abierta No voy a pelear Contra los zombies En este momento En particular Ok ¿Tiene voz o no tiene voz? Pero no he oído Las canciones Claro, no sé cuáles serán Luego tengo que ir Al primer mapa Y buscar las canciones también Es lo que más me interesa Para empezar Escuchar qué canciones nuevas Ha hecho Para estos zombies A lo mejor Habláis muy alto Bajar el volumen Vosotros Creo que No tenía que haber avanzado De ronda Esto va a ser peor Tengo dineros Podría estar comprando Ventajas y cosas Si no lo estoy haciendo Voy a abrir mapa Por lo menos No he comprado Yuga Al final Ah Ah, mira Mi zombie Que todavía no Voy a ir a por yo Strauss Pensionero Notas Eso puede ser algo Salta Stamina Tampoco podría ser Una mala inversión La caja La caja ¿Dónde estaba? Ya lo he olvidado Aquí Ven con papi Si me dieran una patada En los huevos Ahora mismo Ni me enteraría Está un poco bajo Pero es que No puedo subir El volumen De la música Más de lo que está Está todo al máximo Uy va Vale No sabía que podía Tirarme por ahí Pero mira Vamos Bajar el laboratorio Otra vez Por ahora no es Ah mira Este Al agua Ah la prueba Ah no está mal Pero vamos No es de las mejores Que he oído De De los zombies Pero bueno Oye es nueva 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 es bueno Lo interesante De este mapa Es que cuando quiera Me puedo tirar al agua Lo malo es que como está abajo No estoy entendiendo Lo que está diciendo Ah digo No hay zombies especiales Si hay zombies especiales Ok Vale Esto complica un poco Las cosas Eres demasiado feo Para seguir aguantando Ese careto Munición máxima Recarga las balas Que está usando Ahora mismo También está bien Tranquilidad en los medios Por favor ¿Será capullo? Tardas más en regenerar la vida Eso sí Es diferente Tienes más vida de base Pero tardas más en regenerarla A lo mejor es así también en Cold War Pero no te creas que me acuerdo Muchísimo Muchísimo De Cold War Las cosas específicas Ah tú Por favor Bracito fuera Mal momento para recargar Mal momento para recargar No quiero avanzar de ronda Querría empezar a intentar a deducir Donde puede estar Ister Pero como es tan grande el mapa No sé por dónde empezar La verdad Pensaba que estaba diciendo Drowning Pero está diciendo Coming Venir a donde La canción es larga Eso sí Pues ahora definitivamente Quiero ir al otro mapa Y ver la canción Porque se dan dos canciones diferentes ¿Verdad? ¿No habrán puesto la misma canción Para los dos mapas? Eso sería un poco Si eso ¿Verdad? También podría empezar a comprar Tengo más dinero que un tonto Dame La armadura por lo menos Y me encantaría Y me encantaría Me encantaría Spear cola Pero Está en las cuevas Iba a decir He olvidado dónde está Está en las cuevas Me acabo de acordar Me ha venido la inspiración divina Pero Entonces creo que he visto Todos los poderes ¿No han metido Widow's Wine En este juego? Demasiado Demasiado Cheta esa habilidad Para ser legal Que putada Aunque está Elemental Pop Y Elemental Pop También tiene lo suyo ¿Por qué no? Ahora Con esto es más posible Accidentalmente Terminar rondas Cuando no quiera Pero Speed cola Debería estar Por aquí Y luego Compro Staminat Y con eso Ya tendría La base Pero no sé Si la verdad Es que ahora Quiero Aguantar Mucho más Como no Sabría Empezar El easter egg Seguramente Lo tenga que mirar Me gusta Intentar Descubrir Cosas No sé por qué Casi cojo Eso Pero Ay no sé Por dónde Empezar El easter egg De este mapa Está Bien La he cagado Vale Pues nada Quería saltar Al barranco No podía Es un buen momento Para escuchar La canción Del otro mapa Sin tocar Oye Se han pasado Con estas escenas De muerte Además Ahora que está El volumen subido Otra vez He muerto Muy fuerte He muerto muy fuerte Puede bajar Ligeramente Sus efectos De morirse Están muy altos Sin embargo La música Muy baja Y los vídeos Muy bajos He conseguido En el Cold War En el Cold War Sí que jugué Porque no suelo jugar a esto Así con gente online aleatoria Pero en el Cold War Sí que jugué con gente aleatoria Y claro Yo me ponía a hacer el easter egg Del juego Del mapa Del primero Porque no era muy difícil Y la gente pasaba Y la gente pasaba como de la mierda Y claro Hay cosas que tienes que estar Los cuatro en la misma zona Y la gente no iba Entonces Para hacer easter egg Siempre es mejor hacerlo solo Pero bueno Podéis mirarme En 0,5 segundos ¿Dónde están los auriculares? Porque aquí no he encontrado Ninguno En el primer tejado Definitivamente no Creo que uno estaba encima De un banco Pero no me acuerdo En qué banco Voy a ir abriendo mapas Y esas cosas Pero voy a darme Medianamente prisa Pero los zombies Siempre de vez en cuando La verdad es que es una cosa Que está entretenida Ah, está debajo de un banco Y no encima Estaba mirando encima Todos los bancos que veía Vi un vídeo Que ponía Dónde estaban los Los easter eggs musicales Pero la verdad es que No tengo memoria Entonces Me vale de poco Porque no me acuerdo Dónde estaban las cosas No sé si habrá algún vídeo A lo mejor donde se vea Más o menos Por qué zona Están Ah, eso es En la iglesia del Pakapancha Hay uno Pensaba que ahí no había ninguno Mira todo lo que me acuerdo En la iglesia del Pakapancha Ni estaba mirando Vale Bueno es saberlo Vamos a ahorrar balas Pero ya digo Soy mucho de jugar a zombies Pero también Es un modo de juego Que me tiene que apetecer Jugarlo Y la verdad es que Han salido muchos mapas nuevos Creados por la comunidad En Black Ops 3 Pero es que Este año en particular No sé No he tenido ganas Mucho de zombies Pero definitivamente Sí que me gustaría Ahora que ha salido este Y como ya digo Están En Game Pass Por lo tanto No me he tenido que gastar Los 70 O 80 O por cuánto dinero Cuestan ya estas cosas Se supone Que te costaría el juego Es una exageración Y te he arrastrado Pues la verdad es que Oye Como no he tenido que pagar Pues mira Me gustaría Podemos intentar hacer Los easter eggs estos Pero Dios No he descubierto Nada de nada En ninguno de estos Dos mapas Obviamente Aquí tiene que haber algo Pero no sé abrir esta zona No Quiero abrir el otro camino Primero La escopeta estaba En el otro camino ¿A que sí? Porras No la veo Pero tengo que abrir Este camino antes Vale Me habéis dicho ¿Dónde están las tres? Voy a escuchar No voy a avanzar más Que simplemente Quiero oír la canción Ya hemos visto este mapa Antes No he hecho ni el huevo En él Porque tampoco He descubierto Ningún paso ¿Puedo entrar Aquí atrás? Parece que no Se supone que los easter eggs A ver Os voy a decir una cosa Creo que están No lo sé seguro Los easter eggs O sea Cuando he buscado El easter egg musical Es que en el Cold War Tardaban un tiempo Primero salía el mapa Y luego a lo mejor Al mes En la mitad de la temporada Activaban el easter egg Aquí que yo sepa Están de salida Pero no lo sé seguro Creo que están de salida Vamos a terminar la ronda Muérete por favor Hemos terminado la ronda Hemos terminado Sí entonces Sí que cojo esto A punto gratis Tampoco cojo los Goble Gams Es manía del Black Ops 3 Los Goble Gams Como juego Mapas customizados Ni los meten Los Goble Gams Son ilegales En lo que a mi respecta Vale Por aquí se supone Que hay un Auricular A lo mejor Con menos zombies Sería mejor mirarlo La caja no está Aquí esta vez Merelo desbloqueado No hay en la madura Es que yo Cuando busqué El easter egg musical Me salía Pasos para hacer El easter egg En este mapa Y en el otro mapa Y no sé qué O sea que Suponía Que está desbloqueado Y que la gente ya Súper enferma Lo había encontrado O yo que sé Luego creo que van a meter Un modo guiado Me parece que es como va a funcionar Que van a meter el easter egg Al principio Para que la gente Lo busque Y descubra los pasos Por sí mismo Y luego al cabo del tiempo Van a meter un modo En el que te va A indicar Cómo se hace Y por lo visto Hay easter eggs secundarios Y no he descubierto Ni una cosa Ni la otra Vale A ver Dejarme Limpiar esto Un poquito de zombies Y busco los Musiquita Quiero oír la musiquita Sí, sí Una aguja rápida Dice que los easter eggs Estaban ya Pero no estaba Creía que estaban ya Pero no estaba 100% seguro De que estuvieran Me fastidia Tener que mirarlo Me gusta por lo menos Intentar descubrir Algún paso Pero no sé si voy a poder No caer en la tentación De a lo mejor Hacer alguna búsqueda Hoy no, obviamente Para ver cómo son Los easter eggs De todas formas Para la semana que viene Sí que prepararé Más cosas para hoy Hoy estoy haciendo esto Porque Dios, no he tenido tiempo A preparar nada Pero tengo muchas cosas Que quiero hacer Viernes y sábado Esta semana que viene Ya definitivamente Haré ¡Uh! Qué balas Ni qué balas ¿Dónde estaba la escopeta? Ahí estaba Creo que prefiero esto Que no comprar ¡Eh! No es la misma Por lo menos Las cosas Que tiene No son las mismas Pero funciona similar 1.700 Joder Cómo han subido los precios Esta inflación No se puede vivir de nada ¿Qué vamos a hacer Con tanta crisis? Vale Me parece que En la zona Que está al aire Al lado de la valla Aquí arriba Una cosa Lo primero es lo primero Aquí van a aparecer Zombies Hola Zombies A ver No juntéis los de antes Que tengo que dejar Alguno vivo Se echa de menos La Olimpia No La verdad es que He hecho de menos Del Black Ops anterior La Galio 12 Que estaba Extremadamente rota Era una cosa No hacía falta Ni que pensar Ni por un momentito Siquiera El juego Iba solo Con ese arma Lo ponías en automático Vale Quedan Tres Zombicillos Ahora queda uno ¿Por aquí Habéis dicho Que estaban Los auriculares? ¿O lo he leído yo mal? No los veo Junto antes de entrar En la bolera Ah vale Es más adelante Sigo sin verlos La mano derecha Antes de entrar En la bolera Pero a lo mejor Por la calle de fuera O por esta calle Eres tú más rápido De lo que me gusta Esto es gilipollas No la veo A ver que Me deje un poquito De espacio Para trabajar Este Ah Joder No los veía Vale Unos Activados Estas máquinas Recreativas Tienen que ser Para algo Probablemente Vale Luego Hemos dicho Que había uno En la iglesia Y otro No sé por dónde ¿Cómo es posible? Suena canción La canción De Pitch the Flopper La mejor canción De todas las Máquinas estas Pero claro No es una bebida Que compres la primera Quiero escucharlo ¿Por qué está esto cerrado? Que rácanos sois Abrirme las puertas Hemos dicho Que En el Pack-a-Punch Y otro Abriendo la barrera De la zona del motel Ah Debajo de un banco Nada Lo que pasa es que el banco Hay muchos bancos Ah vale Banco Y en un banco Que a saber dónde es Luego tendré que ponerme a mirar Y en el Y en la iglesia ¿Por qué le han puesto Un silenciador a esta escopeta? ¿Qué necesidad había? Ah Pensaba que era un por dos Pero bueno El dinero también me viene bien El señuelo Me suele gustar No tiene nada que ver Este mapa con el otro Ni estéticamente Ni Ni nada De nuevo me siento Como que voy más lento Simplemente por lo grande Y abierto que es todo El arrastrado va a ser Mi nuevo mejor amigo También los zombies Puede ser que Por lo menos Estas primeras rondas Van más lentos Es todo más lento Es todo más raro Esto con lava en el suelo No pasaba El buen El buen transit Bueno La parte de town Que digo Que estéticamente Me recuerda mucho A la parte de town De transit Bien Vamos a abrir cosas 2250 Vale Pues nada Habrá que pasar de ronda No quedan más huevos Aunque Si el arrastrado Ahora me das un doble de puntos Ah porras Cógelo por lo menos No era el más mejor De los momentos Pero oye Auriculares Ah Espera Puedo interactuar con esto Auriculares Voy a tener que volver Cuando haya Cuando no esté empezando La oleada Vamos a salir de aquí O sea caso Ah Es ronda de balas Me viene bien Me viene muy bien Y vemos nuestro sentido Aracnido ¿Crees que tendrán huevos A remasterizar Transit En algún momento Y hacerle un mapa Que sea bueno Lo malo es que Echemos otro vistacillo Aquí dentro Esto está muy oscuro Y además los auriculares Son azules Azul sobre azul Siempre que puedo saltar Siento que Me están haciendo Que interactúe con algo Transita en consola 30 FPS Por el tamaño del mapa PTC 30 si eso En un banco de la iglesia Ya 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 Pero Cuando haya menos zombies Que pueda Idealmente Si pudiera dejar uno arrastrado También sería buena cosa Ese definitivamente No ha sido arrastrado El que ha salido volando Si el ojo humano No puede ver más de 24 FPS No sé de qué estáis hablando ¿Para qué queréis tantos FPS? Transit era un buen mapa Todo el mundo Lo sabe Con toda la niebla En todo momento A lo mejor estas tumbas ¿Podrían tener algo que ver con algo? Se supone que tengo que meter una contraseña En la cámara ¿Radio? En la cámara Corazada Esa del banco Algún número De por aquí Podría tener que ver ¿Tiene algún nombre el banco? A lo mejor la fecha de nacimiento De alguna persona Encuentra los muertos Seguramente Uno de esos años Podría ser parte De abrir la cámara Acorazada Estoy suponiendo A lo mejor no Pero puede Vale Vamos a ver Mierda Ahora se han puesto a correr Son tres el número mágico Ah no Tres Zombies hay A lo mejor es por tiempo Que se pongan a correr Esta es la grabación Ahí no veo auriculares Tú Me ha dado algo Espera Termobárica Lo podría coger Ajá Vale Segundo auricular Encontrado Lástima que no tenga más dinero Casi tengo Para la armadura Pero me voy a esperar A hacer el pack a punch La verdad es que el pack a punch Es demasiado válido Eso no quiero esperar tanto Esta vez para Para usarlo Pero tendremos que abrir cosas Y el último está en un banco ¿Verdad? Debajo de un banco Pero a saber que banco Mirando a través de estas zonas Que es donde faunean los zombies Alguna vez ha habido Alguna cosa importante Debería también tenerlo en cuenta Tú te vas a quedar ahí Me gusta la velocidad A la que te mueves Pero no eres un zombie inicial De esta ronda ¿Habré avanzado de ronda? No Cuentas Perfecto Busquemos bancos Busquemos bancos Otra radio con grabaciones de historia Eso no ha cambiado Hemos podido contener la brecha Y el PTL ha reventado Yo solo quiero oír la canción Por lo menos Y las canciones del tío este Que hace las canciones Para los zombies Siempre Siempre han sido buenas Todas tienen su aquel Mmm Pizza Demasiados bancos En este mapa Ah, hola No comprendo Que haya zombies En el entorno Te has levantado Ya has dejado De ser un arrastrado Bien por ti Pero mal para mí Aquí hay bancos 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 Ah, mira la caja Bancos O estoy muy ciego O no lo he visto Aquí en la zona inicial Creo que sí que la he explorado ¿Sabéis más o menos Por dónde está ese banco? Es que claro Un banco Hay muchos bancos en esta zona Esto no sé lo que es Pero me hace daño Cuando me acerco No sé por qué estoy buscando Bancos en las alturas Vamos a dar una vuelta Uy Por aquí no puede estar Porque ya hay una A lo mejor por esta zona No No No, pero hay una grabación En el banco Vale El banco está cerca del banco Ok Tiene sentido ya El de guardar dinero Vale Y eso está por aquí Creo que el banco es eso Que es donde está Yug Lo malo es que no tengo pelas Pero Si está por detrás Del banco No Está por delante O bueno No sé si eso es detrás o delante Pero lo encontré Pasé por su lado antes No es la misma canción ¿Verdad? No 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 Ojalá De verdad No puedo subir más El volumen De la música Específicamente De la música Pero el volumen En general Está al máximo La mezcla de audio Pero Esto es para los canales Es que voy a ir derecho No puedo subir más La música Ya sola Puedo probar Rango dinámico alto A lo mejor No sé yo Si se oye mejor Lo voy a dejar Como estaba Creo que se oye igual Realmente Pero bueno A lo mejor A que se oye la música Un poquito más alta Lo voy a dejar El zombi tampoco se acerca Casi Relajado Duró un huevo La trampa Lo voy a dejar Es maluca la que canta Me gusta más esta canción Que la del otro mapa Pero no es 1-1-5, no es Beauty of Annihilation, pero No está mal, a lo mejor después de escucharla Algunas veces Oye, por cierto, el arma del mapa Esto, ¿me indica algo como la consigo? Esta zona es muy mala No veo nada raro ahí Y esto no se puede abrir desde aquí Esta es la otra cosa que me tengo heckeado Ah, espérate un momento Es que creo que eso es el banco Ah, porras No puedo dejar a uno solo vivo Quería escuchar la música solo Ya está, es a lo que he venido Bueno, por lo menos ya tengo localizado Gracias los auriculares Siempre que juegue online Si lo juego online Siempre puedo activar la música si quiero Y siempre es más divertido esto con música que no sin música Podían poner las canciones de otros Black Ops Alguna especie de radio Yo normalmente cuando juego a esto me suelo poner una lista de reproducción Con las canciones de los easteres de los zombies Porque son cojonudas la mayoría Porque es lo suyo Pero definitivamente no es Alone, macho Yo creo que la última En el último juego la verdad es que la canción El easter egg del primer mapa Es una de las mejores canciones La de Alone la verdad es que lo petó Alone es cojonuda Y luego están bueno las típicas One One Five Beauty of an Alvation Otra de mis favoritas es la de Gore of Kroby ¿Cómo se llama? Se me va el nombre Dead and Dead Dead and Dead es una de mis favoritas también Pero bueno que tiene muchas muy guays Tomar una granada No recuerdo de cual es Ah, de las de juego Pero lo voy a dejar aquí Definitivamente Este mapa no me enamora Pero el otro mapa tiene más cosas Por lo menos Y como es un poquito más angosto Es un poquito de noche y tal La estética es más zombies Esto es diferente No sé, es un poco demasiado grande Demasiado abierto quiero decir, vamos No he activado todas las tirolinas A lo mejor hay alguna tirolina que No, esto va para abajo Que te lleve a alguna otra zona ¿Podréis matar a las palomas? Pero no sé, este mapa Salvo cuando me metí al banco El banco es donde está la clave Dejarme abrir el banco Vamos a terminar Pero antes de eso quiero ver el banco No miré la caja fuerte más detenidamente ¿Y se sale por donde yo creo que se salía? No Liberty Falls Liberty Falls Pero Liberty Falls es el nombre del mapa ¿Hay algún nombre? ¿De algún encargado del banco? ¿O algo así? ¿Hay cuadros con el personal? Porras Hay suficientemente poco zombies Para que esto merezca la pena Ah, esto es la zona donde no podía entrar antes la heladería Delicioso Tiene que haber En el banco algo Que me pueda indicar Esto de aquí Que hay que meter una combinación de tres números Que vamos Ni de coña voy a poder hacer esto con los zombies Dando por saco Tres números Eso no es un año Aunque podría ser una fecha día-mes-año Estaba pensando La única idea posible Que podría tener yo en este mapa De algo que buscar para abrir el banco Por ahora vamos Sin haber prestado mucha más atención a los detalles Pero es que a veces hay que fijarse En detalles tan minúsculos Que vete y busca ¿Sabes? Toma, tengo un seño del banco Dejarme recargar un momento Hablando de recargar No tengo una mierda de balas Es como caminar entre mierda de perro Mierda de perro explosiva Pero no, las balas son baratas Estas fechas En las tumbas Podrían ser algo Pero ¿Cuál? Esa es la broma A saber, luego lo miraré Y acabaré A lo mejor no tiene nada que ver Pero vamos Es lo único que ¿Posiblemente? La contraseña de la caja fuerte A lo mejor va a ser el año de nacimiento Del director del banco O alguna mierda de esas Pero que a lo mejor no tampoco ¿Sabes? Pero no sé No veo nada evidente Que me indique Voy a tocarle a la máquina Esta sospechosa Que he visto antes aquí Esto es seguro Seguro que es algo Pero no puedo interactuar con ella No sé en qué momento Se volverá operativa Vamos Eso es algo seguro Por cojones Sin lugar a dudas No puedo entrar No lo he intentado La ciencia es falsa Si ya lo decía yo ¿Por qué voy a comprar Yooks Si no voy a continuar Aunque puedo guardar la partida ¿Quién necesita un tanque Cuando se puede ser el tanque? Productos 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 No hay ningún nombre ahí Que yo vea De nuevo Sigue siendo una teoría Un poco Sacada de la nada Pero Pero bueno No sé No sé Ya definitivamente Lo que tendría que hacer Que siempre es entretenido Pero bueno Es entretenido De una forma personal A lo mejor ser testigo De simplemente estar intentando Fijarse en todos los detalles Del mapa A ver si hay algún nombre Alguna cosa Que No encaja O algo Que podría tener que ver Con algún easter egg No es Lo más apasionante Vamos a dejarlo aquí Voy a Utilizar esta función De guardar y salir Esto es definitivamente nuevo Ala Guarda el progreso Lo único que haces Es recordar La ronda por la que ibas Yo creo Y cuando a lo mejor Sepa Cómo es el easter egg A lo mejor intento una vez Yo por mi cuenta Pero no No lo grabaré Ni nada Descubrir algo más Pero es que No estoy súper seguro Por dónde empezar Oye por cierto A esta zona de la playa No se puede ir ¿Verdad? Esa zona de la costa Que se ve por ahí abajo No pero Lo de guardar Es súper bueno Para la gente Que intenta hacer Ronda número 100 Que es una ronda Muy típica De intentar hacer Como desafío La gente Que intenta hacer Rondas altas Lo de guardar y salir Viene cojonudo Porque si no es que Tienes que hacer 10 horas seguidas Sin parar ¿Sabes? Y eso es Una muerte Poder guardar y salir Es una tontería Pero Dios No me puedo creer Que no se les haya ocurrido Hacerlo antes Para la gente Que quiere llegar A las rondas altas Es súper bueno Si no es que Es una Vamos Es un compromiso Tienes que ponerte Pues nada Lo voy a dejar aquí Mañana continuamos Con Persona 3 Y A lo mejor Cuando vayan sacando Los mapas de DLC Puede que vuelva A hacer algún mapa De estos Pero vamos Tengo preparadas otras cosas Que la verdad es que Tienen prioridad antes Esto ha sido Un poco de improviso Ah mira Ha salido el juego este No me acordaba que salía allá Pues venga Vamos a hacerlo Vamos a mostrar un poco Los zombies Que es a lo que yo Vengo a jugar a los Black Ops Pero bueno Vamos a Dejarlo por hoy Nos vemos mañana Adiós